Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Antes que nada, en la primera sesión se establece un espacio de confianza entre el coach y el cliente. Partimos de un acuerdo de confidencialidad y también de una actitud de respeto. En general podemos hablar de cuatro fases en cada sesión. La primera será identificar el problema y convertirlo en un objetivo. En coaching se trabaja con objetivos para evitar dispersarnos y centrarnos en la meta que queremos conseguir. Pongamos un ejemplo. Si en un departamento hay una mala relación entre sus miembros, vamos a mejorar la comunicación de estas personas. Para ello nos centraremos en técnicas de comunicación que mejoren su rendimiento sin dispersarnos con quién ha podido motivar qué o cuál malentendido. La segunda fase será comprender qué circunstancias dependen de nosotros y cuáles no. Esto se puede ver con el círculo de influencia. Si te preocupas de todas aquellas cosas que no puedes controlar, eso te va a quitar fuerza y energía para ocuparte de las que sí puedes controlar. Por ejemplo, no puedes cambiar lo que piensa un compañero de ti y por supuesto no puedes cambiar el mercado ni la crisis, pero sí puedes centrarte en cómo afrontarlos. La tercera fase sería aportar soluciones o distintas opciones, de manera que el coach nunca te va a dar esas respuestas, sino que te va a ayudar a ti a encontrar las tuyas propias, porque tú eres el experto en tu vida y en tu negocio. Por ejemplo, en este caso, lo que hicieron fue acordar una reunión de seguimiento semanal para poder conocer todos los miembros del departamento los avances de cada proyecto. La última fase sería comprender cuál es el siguiente paso y empezar. Esa es la clave de la motivación, encontrar motivos para la acción. En este caso sería convocar una agenda del día para esta próxima reunión el lunes a las 9 de la mañana.